¿Sabes jugar ajedrez? El ajedrez es muy educativo. Y una de las enseñanzas más importantes que tiene el ajedrez es que con un mal movimiento puedes perder a la reina. Pero no, no tengas miedo a perderme porque nunca me has tenido. El problema tuyo es que quieres valorar lo que ya no tienes bajo de tu control. Te vas a preocupar el día de mañana cuando ya no estén ni en tu presente ni en tu futuro. Y para ese entonces ya tú serás parte de su pasado. ¿Y qué crees de eso? El problema contigo es que ya no puedes controlar lo que antes sí. Y eso te tiene hirviendo, pero tampoco valoras lo que tienes en tu vida. Y entonces o te peinas o te haces papelillo. Yo con esa te dejo paz y amor.